Hoy vamos a platicar de las generalidades de las fitobacterias. Antes de profundizar en el tema, hay algunos términos que debes de reconocer. El primero es el filotipo, el cual corresponde a un grupo taxonómico definido por el grado de similitud entre las secuencias de ADN del gen 16S y no por características fenotípicas. Otro es el biobar, el cual corresponde a aislamientos de una especie distinguidos por propiedades bioquímicas o fisiológicas especiales. Las cepas son aislamientos de una especie de bacterias definidas por su agresividad o virulencia. El patobar son diferentes bacterias de una misma especie que se pueden diferenciar entre sí por la habilidad de infectar a determinada especie hospedero. Por ejemplo, jantomonas campestri, patobar campestri, infecta a las brasicas y jantomonas campestri, patobar carote, infecta a las zanahorias. Las razas fisiológicas están relacionadas cuando las diferencias en la patogenicidad radican al nivel de variedades o líneas del hospedante. Ahora vamos a conocer cómo se lleva a cabo el ciclo biológico de la enfermedad causada por una bacteria. Estas bacterias generalmente viven sobre su hospedero y cuando están sobre su hospedero y las condiciones medioambientales no le favorecen, se dice que está en una fase epifita. Pero cuando estas condiciones ambientales se vuelven en contra del hospedero y a favor del patógeno, entonces ahora viene una fase patogénica en donde el microorganismo que se encontraba en latencia sobre la superficie de las hojas, de los tallos o de las raíces de la planta, ahora pueden penetrar y causar una enfermedad en este hospedero. La sintomatología que puede ocasionar las bacterias en sus hospederos es muy variada. Pueden ocasionar manchas foliares o en frutos, cánceros, archipeses vasculares, podredumbres blandas, hiperplasias, roñas, necrosis aéreas o radiculares. Las bacterias mitopatógenas las podemos dividir en dos grandes grupos de acuerdo a la parte o área dañada de la planta. Las partes foliares o superficiales son afectadas por los géneros pseudomonas, cantomonas, streptomyces y burcolderia. Y los sistemas vasculares son dañados por los géneros herguinia, pseudomonas, rastonia, clavivacter, agrobacterium, gilelela, leisonia, pectobacterium y candidatos. Lo de la sintomatología que pueden ocasionar las infecciones causadas por bacterias fitopatógenas tenemos a la marchitez y cánceres. Estas inician como áreas locales de células muertas y se pueden observar como manchas en hojas, vainas o frutos, ennegrecimiento de las flores o lesiones sobre el tallo. Esas últimas lesiones son conocidas como cáncer. La enfermedad puede permanecer localizada o tornarse sistémica y extenderse a través de la planta. Aquí podemos observar las lesiones iniciales en hojas, donde se encuentran zonas delimitadas o en vainas. También observamos una enfermedad del tipo sistémico en planta de chile, donde ya se observa un decaimiento de forma generalizada. Otra sintomatología son los daños a nivel vascular. Este término es usado para denotar las enfermedades donde los vasos del gilema son invadidos por el patógeno que los va necrosando. Los polisacáridos extracelulares frecuentemente tienen un papel en el desarrollo de la enfermedad, pero también las enzimas degradadoras de la pared celular y las alteraciones en el balance regulador del desarrollo de la planta. Pueden también estar involucrados en el avance de la infección. Las pudriciones blandas se presentan cuando hay la separación de las células del huésped por la lisis de la lámina media, lo cual conduce a un colapso del tejido. Este tejido muerto permanece blando y húmedo. La formación de agallas se forma como resultado de la proliferación de las células del huésped, es decir, la hiperplasia, resultado de la infección por las bacterias. El tejido tumoral se puede formar sobre raíces, tallos y hojas. Aquí puedes observar estas tumoraciones sobre hojas y sobre ramas. Son causadas por la bacteria pseudobona sabastanoi patobar sabastanoi, agente causal de la enfermedad de la galla o verruga del olivo. Las bacterias fitopatógenas se encuentran asociadas o agrupadas en cinco familias. La familia pseudomonadácea se encuentra en los géneros pseudomonas, ralstonia, ácidoboras, burcoldería, jantomonas y gilóflus. Dentro de la familia risoviacea tenemos al género agrobacterium como el principal agente causal de enfermedades hiperplásicas en plantas. Dentro de la familia enterobacteriacea tenemos a los géneros erguinia, pectobacterium, pantea, preneria y diqueya. Algunos de estos como pectobacterium y diqueya pueden ocasionar afectaciones como pudriciones blandas y erguinia ocasiona manchado foliar o marchiteses bacterianas. Tenemos a la familia microbacteriacea, dentro de la cual tenemos a clavibacter y a corinobacterium como uno de los principales representantes o agentes etiológicos causales de enfermedades en plantas. Y finalmente el género streptomyces, el cual es el responsable de la sarna de la papa. Las bacterias, al igual que muchos microorganismos, agentes causales de enfermedad, deben de sobrevivir. Las bacterias pueden sobrevivir en semillas, en restos vegetales, en cánceros, que son estas lesiones que se observan en el tronco, o bien en plantas no hospederas. Después de que las bacterias lograron sobrevivir las condiciones adversas, ahora necesitan llegar a las plantas hospederas. Esto mediante una dispersión, en la cual se puede llevar mediante el material vegetal, maquinaria, instrumentos, insectos, pájaros, lluvia o viento. Una vez que la bacteria logra llegar a la planta hospedera, ahora debe penetrar para poder infectarla. Y esta penetración puede ser activa mediante la producción de enzimas que le permiten romper esta barrera física y poder colonizar el tejido parenquimatoso o alcanzar el sistema vascular. O bien puede ser pasiva, es decir, que las bacterias aprovechen alguna abertura natural de la planta, como son los estomas, los hidratos, venticelas o nectarios, o algunas heridas de la planta. Estas heridas pueden ser naturales cuando se forman nuevas raíces, ahí se forma una lesión por donde puede penetrar la bacteria, o bien heridas causadas por algunos nemátodos o insectos, o bien el granizo que lesiona las hojas. Y entonces la bacteria puede penetrar a través de estas heridas y llegar y colonizar a su hospedero. En esta tabla les ejemplifico diferentes géneros y especies de bacterias y cuáles son sus puertas de entrada del hospedero. Generalmente vemos que la gran mayoría aprovecha los estomas para poder penetrar al hospedero y poderlo colonizar, salvo algunas excepciones en que emplean las heridas o los hidratos. Cuando comencé a estudiar fitopatología y me decían que las bacterias podían entrar a través de los estomas, pues se me hacía un poco descabellada la idea, ya que estos estomas pues le permiten respirar a la planta y llevar a cabo este intercambio gaseoso. Sin embargo, esta fotografía te puede ayudar a ya no solamente imaginar cómo la bacteria es capaz de penetrar. Aquí lo puedes observar cómo Pseudomonas siringue patobar monstrum es capaz de penetrar a través de estos estomas. Sin embargo, la planta no es que ella siempre mantenga los estomas abiertos, esa puerta abierta para que las bacterias puedan penetrar. No, una vez que comienzan a penetrar estas bacterias y la planta censa esta colonización, esta invasión, entonces ella manda señales químicas que le ordenan a los estomas cerrarse. Cierran esta puerta de entrada y las bacterias ya no pueden penetrar. Como ya te había comentado, el género Jantomonas y Pseudomonas entran principalmente por estomas, pero el género Erguinia, Agrobacterium y Clavibacter, su principal puerta de entrada son las heridas. Una vez que las bacterias lograron penetrar, generalmente estas bacterias fitopatógenas se acumulan en los espacios extracelulares o bien en el tejido vascular. Aquí tenemos algunas fotografías al microscopio electrónico donde se puede observar a Jantomonas campestri colonizando las hojas de la col y a Pseudomonas siringue patobartabasi colonizando los haces vasculares. Resultaría imposible poder abordar todos los géneros bacterianos que afectan a todas las plantas que conocemos. Por eso se han dado a la tarea algunos investigadores en realizar el top 10 o el ranking, es decir, seleccionar cuáles son las principales bacterias fitopatógenas de importancia económica. Y bueno, aquí tenemos en primer lugar a Pseudomonas siringue y a todos los patobares seguido de Ralstonia solanacearum, Agrobacterium tumefacia, algunas especies de Jantomonas, Erguinia milobora, Gilelela fastidiosa y Dikeya y Pectobacterium, agentes causales de pudriciones blandas. Las bacterias, una vez que logran penetrar al hospedero, deben de ser capaces de producir algunas sustancias que le van a permitir poder colonizar a su hospedero, a la planta. Y bueno, como ejemplos de algunos de sus efectores, tenemos a sideróforos, fitotoxinas, exoenzimas, bacteriocinas, exopolisacáridos o fitohormonas. A grosso modo, ya tenemos una idea cómo es que la bacteria puede sobrevivir y después llegar al hospedero, por donde entra la planta y qué herramientas tiene para poderla colonizar. Ahora vamos a platicar un poco de cómo se lleva a cabo esta identificación de las bacterias fitopatógenas, que es mucho de nuestro campo laboral. Podemos decir que las bacterias fitopatógenas se dividen en dos grandes grupos. Una, que son capaces de crecer en medios convencionales y otras, que no crecen en medios convencionales, que son de difícil crecimiento. Las que sí pueden crecer en medios convencionales, bueno, pues fácilmente podemos obtener las colonias puras y realizarles primero una prueba de gram. Las que no pueden crecer en medios convencionales, bueno, hay que desarrollar o inventar nuevos medios de cultivo que permitan este crecimiento de las bacterias. Entonces, hay que verificar si tienen o no pared celular o cuál es su morfología, si tienen una morfología helicoide. Y en base a estas tres características, nos vamos a ir orientando en cuál podría ser el género bacteriano causal de esa enfermedad. Para las bacterias que sí pueden crecer en medios convencionales y que ya les realizamos el gram, como ya sabemos, se pueden dividir en dos grandes grupos, las gram negativas y las gram positivas. Dentro de las gram negativas tenemos a los géneros pseudomonas, jantomonas, erguinia, agrobacterium, diqueya, pectobacterium y dentro de las gram negativas tenemos a clavivacter, a streptomices como principales agentes etiológicos de la enfermedad. Para poder diferenciar a los géneros que pertenecen a los gram negativos, pues podemos emplear diferentes medios de cultivo que va a permitir evidenciar alguna característica propia del género. Por ejemplo, los medios NGA, YDC y NBY permiten observar una pigmentación amarilla de las colonias jantomonas y de las colonias de erguinia. El crecimiento en medio BK permite al género pseudomonas expresar la producción de un pigmento fluorescente. También podemos ver sus requerimientos de oxígeno y entonces podemos incubar a nuestras placas en condiciones anaeróbicas y vemos si son anaeróbicos facultativos o son aerobios estrictos. También podemos realizar otras tinciones, además de la de gram, para evidenciar si tiene un flagelo o tiene más de uno, tiene una flagelación perítrica y existen algunos otros medios como el D1-M, el cual es específico para el género agrobacterio. Estas y otras herramientas podemos emplear para poder identificar a nuestra bacteria. El Dr. Chad es un investigador que ha dedicado toda su vida a trabajar con las bacterias fitopatógenas y ha desarrollado esta tabla que te ayuda a diferenciar a los géneros. En base primero a si crecen en medios de cultivo convencional, si tienen una tensión de gram negativa, pues entonces tendríamos a los géneros erguinia, jantomonas, pseudomonas y agrobacterium. También te recomienda que estas colonias sospechosas las siembres en YDC y veas si presentan una coloración amarilla, probablemente sean jantomonas o erguinia y posteriormente que las siembres en medio MS y si desarrollan en este medio, probablemente se trate del género erguinia. Si no tienen colonias amarillas, entonces te recomienda que ahora las siembres en medio BK para ver si estas colonias bacterianas son capaces de producir este pigmento fluorescente. Si es así, entonces estaríamos sospechando del género pseudomonas y si no, te recomiendan que ahora las siembres en medio CVP y que si observas colonias con una depresión de la colonia, entonces muy probablemente estés sospechando del género erguinia. Si no obtenemos esta morfología colonial, entonces ahora tienes que sembrarla en medio D1M para tratar de identificar agrobacterium. Si no tenemos suerte, entonces tenemos que volverla a sembrar en medio YDC y observar el desarrollo mucoide ácido de la colonia. Si es así, entonces estaríamos hablando de un género de pseudomonas. Si son bacterias gram-positivas, bueno, entonces tendríamos que ver otra tensión además de la de gram para ver si son formadoras de endosporas y entonces estaríamos sospechando del género bacillus o clostridium. Si es así, entonces ahora vamos a ver cuál es su requerimiento de oxígeno. Si son aerobias, entonces estamos sospechando de bacillus y si son anaerobias, puede ser clostridium. Si no forman endosporas, entonces tenemos dos posibilidades que fueran corineformes o estreptomises. Si es estreptomises, hay que buscar un micelio, un pseudomicelio y entonces estaríamos confirmando la presencia de estreptomises. Ahora, si las bacterias no son capaces de crecer en los medios convencionales, son bacterias de difícil crecimiento o fastidiosas como se le conocen, podemos emplear, tratar de aislar en medios específicos o especiales, como es el PD3 o el CS que se emplea para el aislamiento de gilelela fastidiosa. Hay que verificar si poseen pared celular, si es así, muy probablemente se trate de gilelela fastidiosa. Y si requieren suero para su crecimiento, si es así, muy probablemente sea un espiroplasma. para corroborar este género, tendríamos que hacer una tensión para corroborar que la morfología sea del tipo helicoide. Ya hablamos a grandes rasgos sobre la manera en que tú te puedes apoyar para poder identificar al agente etiológico. Ahora vamos a hablar de los métodos de control que puedes implementar para el manejo adecuado de alguna enfermedad. Aquí tenemos diferentes métodos e implementaciones legales como serían las inspecciones o cuarentenas, empleos culturales o manejo cultural en donde se recomienda rotación de cultivo, erradicaciones, métodos físicos donde puedes solarizar el suelo o dar una termoterapia a las semillas o una desinfestación química en el suelo o el empleo de microorganismos antagónicos o incluso hablar de tratamientos químicos. Dentro del manejo legal de las enfermedades, como ya te había comentado, están las inspecciones y o cuarentenas en donde te delimitan el movimiento de alguna parte de la planta o inclusive toda la planta a través de los países si se encuentra o no presente una plaga o una enfermedad. Los métodos culturales son los que que se han establecido desde que se inventó la agricultura y, bueno, a lo largo de estos años se han implementado nuevas actividades como son el uso de variedades resistentes, la erradicación de la enfermedad, la rotación de cultivos. Dentro de los métodos físicos, generalmente, es el uso de temperaturas. en la termoterapia, la termoterapia se emplea para el tratamiento de semillas de jitomate y disminuir la cantidad de bacterias de clavibacter michiganensis que son el agente causal de la enfermedad del cancro en tomate. Otro método es la desinfestación del suelo a través de la solarización o de los acolchados. El control biológico es algo que se encuentra de boga para tratar de disminuir el uso de agroquímicos y con esto disminuir el impacto medioambiental que pudiera tener la agricultura. El control químico para las enfermedades yo creo que fue uno de los principales o primeros métodos que el hombre diseñó para el manejo de las enfermedades. En el caso de las enfermedades producidas por bacterias en medios de cultivo, generalmente se dan tratamientos a base de cobre. El uso de antibióticos en la agricultura también es recomendado por ejemplo para el caso del pistón de fuego se recomienda el sulfato de streptomicina y la cazaguamicina. La desventaja del empleo de estos antibióticos es que si no se realiza una rotación adecuada de los antibióticos, si no se terminan los tratamientos o no se lleva a cabo una aplicación adecuada, las bacterias pueden desarrollar una resistencia a estos antibióticos. Muchas gracias por tu atención, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!